El GAULA Élite y el GAULA Militar Caribe vienen adelantando una estrategia fuerte en contra del fenómeno de la extorsión en los 23 municipios del Departamento del Atlántico. ¿Qué consiste esta estrategia? En realizar actividades de prevención donde damos a conocer la campaña Yo no pago, yo en uso. A través de actividades de acercamiento directo ante la población civil, generando esa confianza ante la comunidad y los GAULA Militares. En las últimas horas se dio una captura muy importante de un sujeto que hacía parte del grupo de delincuencia organizado Los Pachencas, que venía extorsionando a los habitantes de la ciudad de Barranquilla a través de llamadas extorsivas y videos. Gracias a las campañas de prevención que se vienen adelantando, las víctimas acudieron a la línea 147 dándonos esa información donde se inició un trabajo fuerte investigativo donde ubicamos y dimos captura a este sujeto. Gracias. 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 Gracias.